Estamos en la Escuela Secundaria Técnica Número 84 de la Villa de Etla. Estamos en el taller de dibujo técnico industrial. Para lo cual ahorita en este momento los alumnos del primer grado grupo C están realizando un trabajo de diseño. Entonces me gustaría y compartirles el trabajo que ellos van a realizar. Primero que nada ellos realizaron un trazo de un mosaico en una hoja, papel blanco, donde cada uno diseñó su propio mosaico. Si lo podemos ver en las mesas, cada quien está diseñando su propio mosaico. Vamos a observar todos los trabajos de los alumnos que hicieron sus mosaicos. ¡Gracias! 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 De acuerdo a lo que ellos van realizando, ellos también incluyen en sus trabajos lo que es el dibujo geométrico, como un cimiento del dibujo técnico. Si vemos bien el origen de la geometría, está ligada al proceso del desarrollo de todo lo que se hace en el mundo. Hace muchos años, hace miles de años, pues ya ven que las cosas que nos rodeaban y las cosas que diario en planos recibieron un nombre de acuerdo a sus características. Y con base a ello, ellos hicieron una figura cerrada de cuatro lados iguales o cuatro ángulos rectos y a eso le llamaron cuadrado. En base a eso, ellos relacionando con la geometría, empezaron a diseñar formas. Construyeron muchos diseños. De acuerdo a eso, ahora le llamamos dibujo geométrico. La razón es muy sencilla porque esta rama del dibujo técnico está aportando una metodología para dibujar con perfección cualquiera de las formas geométricas planas que existen en nuestro alrededor. Esto lo vamos a ocupar en el taller, en el hogar, en las fábricas, incluso en los pisos, en los mosaicos que vemos en nuestras casas, en los baños, en otros lugares. Todos tienen formas geométricas. Todo lo que nos rodea, si nos damos cuenta, están basadas en formas geométricas. Entonces, el dibujo técnico propone una técnica especial para elaborar estos objetos. Aquí lo estamos ocupando, el dibujo geométrico común auxiliar del avance tecnológico. En este caso, es como cuando se inventó la rueda, un avance tecnológico de la rueda. Su conocimiento y su producto de esos factores, por ejemplo, pudo haber sido casualidad, observación, necesidad o incluso pudo haber sido algo, parte que formaba de nuestro cuerpo o de nuestras formas de vestir, de actuar y de decir las cosas. En este caso, estamos viendo que ya los diseños plasmados de los alumnos que hicieron primero en una hoja de papel, lo fueron plasmando en otro tipo de material y de esa forma, ellos empezaron a emplear otras técnicas para resaltar y hacer ver que sus mosaicos también pueden tener formas y volúmenes. Cada uno de ellos pensó en cómo realizar su trabajo, pensó en cómo podría darle la forma, empleando triángulos, círculos, cuadrados y algunas solamente curvas. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que ella está empleando formas circulares, pero le está dando forma de flores. Si se dan cuenta, el trazo es hasta cierto punto sencillo, pero al mismo tiempo complicado al momento que ella va a tener que elevar y darle otra dimensión a su trabajo. Es un poco laborioso el trazo del diseño, sin embargo, ellos van a aprender a perfeccionar la técnica elaborando sus trazos, como lo que vemos en este momento, y utilizando de manera correcta el empleo de las herramientas y el equipo del trabajo. Ellos en este momento están cortando de forma que solamente puedan levantar una parte de su propio mosaico sin tirarla, dándole un pequeño volumen, ocupando correctamente el cúter. Ella está realizando su mosaico, si vemos aquí, ese es un diseño de, ella va a hacer un diseño de un piso, aquí. Es el diseño de un piso y ella está plasmando su mosaico a su cartulina médica para poder después darle una elevación y darle más volumen. Y se pueda ver un poquito más bonito. El empleo de estos trabajos nos va a dar, ahora sí que la finalidad de esto es para que ellos se vayan familiarizando con todos los objetos que tienen como herramienta y también para que conozcan los trazos geométricos. Ellos también se van a familiarizar con los equipos de trabajo, van a familiarizarse también con otras situaciones como son las curvas, los círculos, las líneas. Los alumnos del primer grado, Grupo C, agradecen de antemano que en este momento estén con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.